Este viernes se ha celebrado la sesión de la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. Temas como la ordenanza de los veladores o el hackeo a los sistemas informáticos del consistorio han copado la reunión. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy les contamos algún suceso que ha ocurrido en la provincia de Sevilla, en concreto en Dos Hermanas, donde una pelea entre familias ha provocado un tiroteo que ha dejado a tres personas heridas leves. Enseguida les ampliamos toda esta información, pero antes, más asuntos de interés. Con motivo del Día Internacional del Cáncer, que se celebra este domingo 24 de septiembre, la Asociación Española contra el Cáncer ha querido concienciar a la ciudadanía de la importancia de la investigación de esta enfermedad. El objetivo es lograr que de aquí a 2030 una supervivencia del 70% en todos los casos de cáncer. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha presentado junto con las entidades y hermandades del Arenal la primera edición de la vela de este histórico barrio de Sevilla. El cartel conmemorativo ha sido presentado junto a su autor, Luis Rizo, donde representa a Miguel de Mañara, paro y guía de la caridad en todo el barrio del Postigo y Arenal. Y en deportes, la selección femenina de fútbol vuelve a jugar esta noche ante Suecia en un estreno en la Liga de Naciones, con toda la polémica en el ambiente. Escucharemos tanto a la seleccionadora, Monsetomé, como a la capitán, Alexia Putellas. Este viernes se ha celebrado la sesión de la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. Temas como la ordenanza de los veladores o el hackeo a los sistemas informáticos del consistorio han copado la reunión. Durante la comisión, el edil del Partido Socialista, Francisco Javier Paez, ha alertado de una saturación de veladores, con el consecuente impacto en materia de movilidad y la incidencia en el descanso de los residentes. Mientras el concejal de Urbanismo, el popular Juan de la Rosa, ha defendido que la nueva ordenanza reguladora de la materia, que prepara el Gobierno local, será lo más completa posible y su texto será confeccionado de la mano de los vecinos y hosteleros. En concreto, Paez ha señalado las quejas vecinales por la prórroga acordada entre el Gobierno local del Partido Popular y la patronal de hostelería para prolongar hasta enero de 2024 la ampliación de terrazas de veladores promovidas durante la pandemia. Por eso ha reclamado al Gobierno local del PP que aclare si en la nueva ordenanza de veladores serán tenidas en cuenta las voces vecinales que piden la devolución del espacio público a los peatones. Por otro lado, la portavoz de Podemos, Susana Hornillo, ha alertado de que el hackeo sufrido por el consistorio ha puesto en tela de juicio a la administración local hispalense, asegurando de su lado el concejal popular de Hacienda y Transformación Digital, Juan Bueno, que ha sido impedida una fuga de datos y que serán reforzadas las defensas digitales. Durante la sesión, Hornillo ha recordado que 17 días después del ciberataque aún no han sido plenamente restablecidos todos los servicios que el Ayuntamiento ofrece en Internet. La edil de izquierda se ha reclamado al Gobierno local información sobre la situación de los datos personales custodiados por el Ayuntamiento y sobre la ejecución, o no, del contrato del Centro de Operaciones de Ciberseguridad promovido en el anterior mandato. El popular Juan Bueno ha defendido de su lado que 17 días no es un retraso insalvable a la hora del funcionamiento municipal, asegurando que los servicios digitales están siendo recuperados en un tiempo récord. Una pelea familiar acababa en un tiroteo con cuatro detenidos y tres heridos leves en dos hermanas. La Policía Nacional está investigando lo que ha ocurrido. Por el momento hay cuatro detenidos y tres heridos leves. La Policía Nacional intervino ayer en un supuesto tiroteo en la barria de Los Potros de la localidad sevillana de Dos Hermanas. El conflicto se originó debido a problemas de convivencia entre miembros de una misma familia. Fue sobre las seis y media de la tarde cuando varias personas portando un arma larga agredieron a varios miembros de su misma familia, los cuales viven en el mismo bloque y llegaron incluso a disparar el mencionado arma. A su llegada, los agentes de Policía Nacional confirmaron la existencia de tres heridos leves por arma de fuego, recuperando a su vez el arma con el que se habían producido los citados disparos. Al mismo tiempo fueron detenidas cuatro personas por ser los presuntos autores de los delitos de tentativa de homicidio, allanamiento de morada, tenencia y vícita de armas y lesiones. La cuenca del Guadalquivir cerrará la campaña de riego cumpliendo la dotación y los desembalses acordados ya en abril. Ha sido la decisión que se ha tomado en la comisión celebrada este pasado jueves, de manera adelantada por la grave situación de sequía que tienen los pantanos andaluces. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha informado que el Pleno de su Comisión de Desembalse ha comunicado que la campaña de riego de 2023 finalizará el próximo 30 de septiembre, cumpliendo con la dotación comprometida y los volúmenes previstos a desembalsar. En esa fecha se autorizó un desembalse de 385 octómetros cúbicos para el riego de los cultivos del sistema de regulación general, lo que en un escenario de sequía suponía un descenso del 36% respecto al volumen desembalsado en la campaña anterior. Asimismo, se ha acordado suministrar 700 metros cúbicos por hectárea para los cultivos de mayor consumo de agua, lo que representaba una reducción de casi el 90% respecto a su dotación concesional. En este 2023, la Confederación asegura que las reservas no han sufrido el nivel de evaporación del 2022 y los embalses han recibido pequeñas aportaciones que sí permitirán finalizar la campaña con una evolución de las reservas ligeramente mejor a las previstas. Actualmente, la Reserva Hídrica del Guadalquivir se sitúa al 18,7% con 1.508 octómetros cúbicos almacenados. En el caso de los Pántanos de Córdoba, están actualmente al 14,6% de su capacidad. De las seis provincias de la Cuenca, solo Huelva tiene una situación aún peor, con un 12,2%. Comprar una vivienda en Andalucía está cada vez a disposición de menos ciudadanos por su elevado precio. De hecho, las operaciones de compraventa siguen en negativo en toda la región, con una bajada del 8,7% respecto al año anterior. Aunque ha mejorado levemente en el mes de julio. La compraventa de viviendas en Andalucía descendió en julio un 8,69% respecto al mismo mes del año anterior, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Entre los motivos, inevitablemente está el aumento del precio de los inmuebles en el último año. Eso sí, la tasa interanual de compraventa en Andalucía mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 0,63 puntos más. A pesar de la caída, las 9.891 compraventas de viviendas suponen el cuarto mejor dato de este índice en un mes de julio en Andalucía de la serie histórica. De dichas operaciones, la mayoría se realizaron sobre viviendas libres y apenas 800 sobre inmuebles de protección oficial. Se suman otras 2.816 operaciones que fueron herencias, 352 donaciones y 23 permutas. Y se transmitieron más de 25.000 fincas urbanas. A nivel nacional, la compraventa registró un descenso del 10,5% respecto al año pasado, con 48.303 operaciones, la cifra más baja en este mes desde el año 2020. Este próximo lunes arranca la vacunación contra infecciones respiratorias como la bronquiolitis, en el que se priorizará a los menores de seis años. La más multitudinaria contra la gripe y la COVID-19 comenzará a mediados de octubre, aunque la fecha está por concretar aún según la llegada de Viales. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía estima que podría iniciar la campaña de vacunación conjunta de gripe y COVID-19 en torno al próximo 16 de octubre, mientras que la del virus respiratorio sincitial para la bronquiolitis o neumonía empezará el 25 de septiembre. La fecha concreta para iniciar la vacunación de la gripe y COVID-19 no puede fijarse aún porque se está a la espera de la llegada de las vacunas de recuerdo para el coronavirus, que tiene que enviar el Ministerio de Sanidad. García recordó que la vacunación de la gripe irá acompañada de la dosis de recuerdo de la COVID para personas mayores y personas vulnerables y también para profesionales sanitarios. Con motivo del Día Internacional del Cáncer, la Asociación Española contra esta Enfermedad ha querido concienciar a la ciudadanía de la importancia de la investigación de esta enfermedad. El objetivo es lograr que de aquí a 2030 haya una supervivencia del 70% en todos los casos de cáncer. Laura Gómez. La Asociación Española contra el Cáncer ha organizado una mesa informativa con motivo del Día Internacional del Cáncer, un día para concienciar sobre la investigación, planteándose el objetivo de lograr de aquí a 2030 una supervivencia del 70% en todos los casos del cáncer. El presidente de la Asociación, Jesús Massa, ha afirmado que hoy en día ese porcentaje se alcanza únicamente en algunos tipos de cáncer, sin embargo existen otros que necesitan más investigación. Con esta mesa informativa en este día pretenden promover y conseguir ayuda ciudadana. La asociación afirma tener más de 100 millones de euros invertidos para el proceso de investigación y destacan que el proyecto más importante se desarrolla en Sevilla, dirigido por el doctor Enrique Alaya. Un proyecto a base de la medicina personalizada con una inversión de más de un millón de euros, la cual pretende adaptar cada uno de los tratamientos a las condiciones específicas del paciente en base a una cuestión genética, impulsar la investigación oncológica para que avance al ritmo del reto que esta enfermedad supone para el mundo. La Asociación contra el Cáncer se ha planteado un objetivo, que es conseguir de aquí al 2030 lograr una supervivencia del 60% en todos los casos de cáncer. Hoy día ese porcentaje se alcanza en algunos tipos de cáncer, como el de mama o el de colon, pero hay otros tipos de cánceres como esófago, pulmón, páncreas, que necesitan mucha investigación. Entonces queremos promoverlo y queremos la ayuda ciudadana para hacerlo. Ahora mismo la asociación tiene más de 100 millones de euros invertidos en procesos de investigación. Este viernes ha tenido lugar la demostración del vuelo del prototipo de robot aéreo bioinspirado, proyecto dirigido por el investigador de la Universidad de Sevilla, Aníbal Ollero, y el grupo de robótica mecatrónica de la Universidad de Tinte, en Países Bajos. Un prototipo que ha tenido este viernes la primera prueba en el Laboratorio de Robótica Aérea en la Escuela Superior de Ingeniería de Sevilla, en el Parque Científico y Tecnológico de La Cartuja. El objetivo de este pájaro robótico es que pueda acceder a lugares donde el ser humano no alcanza, para poder extraer hojas o ramas y contribuir a la investigación de estas zonas contaminadas. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, se ha presentado junto con las entidades y hermandades del Arenal la primera edición de la vela de este histórico barrio de Sevilla. El cartel conmemorativo ha sido presentado junto a su autor, Luis Rizo, donde representa a Miguel de Mañara, faro y guía de la caridad en todo el barrio del Postigo y el Arenal. Los días 31 y 1 de octubre, la calle Adriano será el epicentro de la primera vela del Arenal, impulsada por la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, el Distrito Casco Antiguo y la Asociación de Vecinos Torre del Oro. Este evento tendrá lugar en el espacio comprendido entre la Capilla del Baratillo y la calle Otomuequel, donde se instalará una gran caseta y un escenario para las actuaciones. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha destacado que el evento tendrá un marcado carácter cofrade y taurino, ya que coincidirá con la salida del público que acuda a las corridas de toros del ciclo de San Miguel, y en el caso de las hermandades, las siete corporaciones del barrio. Desde el principio se ha querido que aquí se aúnen el espíritu cofrade, que vive y que se saborea en el barrio del Arenal, y el espíritu taurino que lo empapa todo. Y se ha querido que sean esos días, precisamente, el sábado 30 y el domingo 1 de octubre, cuando se lleve a cabo esta primera, que esperemos que sea la primera de muchas, vela del Arenal. El fundador del Hospital de la Santa Caridad, Miguel de Mañara, es el protagonista del cartel del autor Luis Rizo, quien ha representado al fundador junto a las torres guardianas de la Puerta del Príncipe, que representa la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballerías, hechas casetas de feria. Nos damos un paseo por la provincia para hablar de Morón de la Frontera, que contará a partir de ahora con un nuevo parque de bomberos, gracias a la inversión provincial de más de 2 millones de euros. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto con el alcalde de la localidad, Juan Manuel Rodríguez, han asistido al arranque del inicio de las obras de este futuro parque de bomberos, con la que contará esta localidad. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, han asistido al arranque del inicio de las obras del futuro parque de bomberos, con el que contará esta localidad. También les ha acompañado el diputado de Área de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez. El nuevo parque de bomberos de Morón será edificado en el solar, situado en la calle Linotipia, con una superficie de 3.217 metros cuadrados. Es un parque que ya hemos hablado de él más de una vez, hemos hablado de la inversión que venía, unos 2 millones de euros de inversión. Proyecto que se encuadra dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social de 2022. Fernández ha resaltado que la consolidación del Consorcio Provincial de Bomberos tiene que ser uno de los grandes retos de su legislatura. El presidente ha asegurado que habrá grandes logros. Vamos a estar pronto en aproximadamente 200 plazas de bomberos dentro del consorcio. Yo creo que hay que seguir creciendo. Vamos a modernizar todos los parques de la provincia. Tenemos inversiones en este año por más de 5 millones de euros en nuevos vehículos de última generación para que nuestros profesionales tengan los mejores medios para luchar cuando tienen que enfrentarse a un fuego. Ha señalado que las políticas y la inversión en seguridad es una de las mejores políticas que pueden hacer las administraciones públicas. Y yo voy a ser un presidente que no solamente va a ser muy municipalista porque vengo de donde vengo, sino que además voy a ser un presidente que quiere realidades. Realidades con el foco puesto en los municipios de la provincia y en las construcciones de nuevos parques de bomberos. Y seguimos en la provincia porque el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha ratificado la subvención provincial de cerca de 6 millones de euros con los que terminarán los repetidos episodios de inundaciones que padece en particular la zona industrial de Estepa, con el consiguiente perjuicio para su tejido empresarial. En una nota de prensa, Fernández ha apostillado que este proyecto evitará las inundaciones en este municipio. La Diputación invertirá más de 5 millones y medio de euros para contribuir a un nuevo colector y tanque de tormentas en el polígono corazón de Andalucía, en Estepa, como una actuación de envergadura para resolver el problema de inundaciones en la zona industrial y parte del casco urbano. El cambio climático está afectando de una manera, en este caso, alarmante en muchos territorios y Estepa tiene una zona y tiene una parte del municipio con muchos riesgos y la Diputación se comprometió con el alcalde en arreglar este problema, en meter 6 millones de euros de la Diputación Provincial de Sevilla en ese proyecto y yo que llevo poco tiempo en la Diputación como presidente, como sabéis, pues no tengo más que ratificar ese compromiso y decir al alcalde que tranquilo. Impulsar la candidatura de la elaboración artesanal del mantecado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, un proyecto que estamos llevando a cabo porque yo creo que es algo que trasciende yo creo que lo social y lo económico y pasa a ser también cultural. Cada 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Coches, una iniciativa global que invita a las personas a optar por medios de transporte sostenibles y reducir el uso del vehículo motorizado. Este día tiene sus raíces en el movimiento de promoción de la movilidad sostenible y buscar crear conciencia sobre los impactos ambientales y sociales del exceso de tráfico vehicular en las ciudades. El objetivo principal del Día Mundial sin Coches es promover la movilidad sostenible, alentando a las personas a utilizar alternativas como la bicicleta, el transporte público, caminar o compartir coche para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Utilizar otros medios no motorizados ayuda a la salud y al medioambiente, disminuye la contaminación del aire y el cambio climático al reducir las emisiones de dióxido de carbono y mejorar la calidad del aire. En la actualidad, las políticas municipales y nacionales implementan medidas y proyectos para concienciar a la población sobre la necesidad de usar el transporte público, como ampliar los carriles bicis, los autobuses urbanos y vehículos eléctricos. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva, de la mano, como siempre, de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. No pudo estrenarse el Real Betis Balompié con victoria en la Europa League. Cayó derrotado ante el Rangers en Escocia, en un partido en el que los béticos fueron de más a menos. El Real Betis Balompié cayó en su estreno en la Europa League ante el Rangers por un tanto a cero. Comenzaron bien los de Pellegrini. Hicimos un muy buen primer tiempo donde dominamos, donde tuvimos algunas ocasiones. Solamente ellos tuvieron un contraataque al comienzo del partido, posteriormente dominamos el juego. Pero se fueron diluyendo en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, yo creo que los primeros 10-15 minutos dominó más el Rangers. Es su casa, es jugada de local, así que es normal que tenga 10 o 15 minutos dominio. Pero no me acuerdo en esos minutos ninguna atajada, ningún peligro de gol en nuestra portería. Hasta el córner que fue el que decidió el partido. Y después creo que el portero de ellos en el segundo tiempo. Tuvo dos o tres tapadas muy buenas Rodri, que pudimos saber al menos haber empatado. Así que muy conforme con el rendimiento y con la personalidad del equipo. Por supuesto muy disconforme con el resultado, pero creo que el equipo hizo en los dos tiempos el juego que yo esperaba. La falta de gol penalizó al equipo y el técnico chileno se refirió a ella. Sí, en eso comparte que nos falta gol porque con el control que tuvimos del balón durante los primeros 45 minutos y con las aproximaciones a la portería de ellos, yo creo que tendríamos que haber generado más ocasiones. Pero en este momento no lo estamos haciendo y, desgraciadamente, eso no está pasando a la cuenta en los resultados. Pero evitó hablar de merecimientos y piensa ya en lo que viene. No sé si la palabra merecer es aplicable al fútbol. En el fútbol hay que hacer los goles, el balón detenido decide muchísimos resultados. Yo hicieron un gol en un córner, como digo, no me acuerdo en ninguna atajada de Claudio Braos. Ahora comienzo en el minuto 3, minuto 4, en un contragolpe que ellos tuvieron. Así que en ese aspecto uno puede quedar conforme con el funcionamiento, pero los resultados se consiguen haciendo goles. Isco y Héctor Bellerín iban en la línea de Manuel Pellegrini, de que el equipo había jugado bien, pero eso sí, se atribuían a sus deméritos y sus fallos la derrota. Es un partido que no creo que nos hayan ganado ellos. El fin de semana el Barcelona nos ganó, pero yo creo que hoy lo hemos perdido un poco nosotros. Yo creo que nos ha faltado un poquito de tener el balón y bueno, creo que hemos quedado oportunidades, pero bueno, me da la sensación de que al equipo le falta un poquito más. Ayer es el primer partido en Europa League, sabíamos que iba a ser un rival difícil, estamos jugando fuera de casa y sabíamos que quizá iba a ser el partido más complicado de la fase de grupos. Entonces, el gol que nos meten ha sido un poco también un desorden muy grande dentro del área y hay que mirar ahora para el fin de semana y tenemos cinco partidas más ahora en el grupo que tenemos que ganarlos todos. Es que hemos empezado muy bien el partido, hemos apretado arriba, hemos tenido ocasiones. Al final es duro que se nos escape un partido así, donde yo creo que el equipo ha estado muy bien en líneas generales y bueno, hay que seguir, yo creo que jugando así vamos a ganar mucho más partidos de los que vamos a perder. Tenemos que ser constantes, tenemos que mejorar en las cosas que estamos haciendo muy bien y nada, a levantarse. El domingo tenemos un partido muy importante en casa contra el Cádiz y hay que seguir, hay que seguir. Y el Sevilla Fútbol Club que ya mira a la liga hacia ese partido de mañana frente a Club Atlético Osasuna para seguir escalando posiciones en la clasificación, donde solo tiene todavía tres puntos y está el 17º en la tabla. José Luis Mendilíbar no va a poder contar ni con Marcos Acuña ni con Marcao, a pesar de haberse entrenado esta mañana con el equipo. Nos cuenta todas las novedades y todos los detalles nuestra compañera Lorena Santana. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Último entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de viajar a Pamplona, ya que mañana se mide a Osasuna a las 4 y cuarto de la tarde en el Sadar. La principal novedad de la sesión de hoy ha sido la presencia de Marcos Acuña, quien también se entrenaba ayer con el resto de sus compañeros y se espera que pronto vuelva a los terrenos de juego, ya que es uno de los hombres clave para José Luis Mendilíbar. También se ha entrenado Marcao y es que ambos jugadores se encuentran en la recta final de su recuperación. Por lo tanto, solo quedaría en la enfermería sevillista el jugador Nianzú. El Sevilla quiere olvidar ese no muy buen comienzo en Liga de Campeones, ahora se centra en Liga. José Luis Mendilíbar ha hablado hace tan solo unos minutos en rueda de prensa y sobre Acuña y otros temas ha querido hablar el técnico sevillista. No está disponible ni para mañana ni para Almería, tampoco creo yo. Aunque él es muy valiente y quiere, pero no, está haciendo partes de entrenamiento igual que Marcao. Los dos hacen algo que hacen el resto de los compañeros, no hacen todo, nos ayudan y poco a poco irán haciendo más cosas. Pero yo creo que todavía estos dos partidos que vienen ahora, ninguno de los dos va a estar. Nosotros tenemos que sacar esto siendo un equipo y pensando en el equipo. No podemos sacar esto pensando en individualidades. Es imposible, por muy buenos que sean esos individuos. Entonces, el pensamiento mío es encajar lo mejor posible a todo el mundo. Y ahora, con este número de partidos, pues van a jugar más número de jugadores también. Porque al final la gente se sobrecarga, ¿no? Pero bueno, en un principio espero que todos estén disponibles para... Y en las mejores condiciones, claro, para poder jugar. Muchas de las preguntas de esa rueda de prensa han ido en dirección a él, al protagonista José Luis Mendilíbar. ¿A si se siente respaldado con el club o comienza a tener alguna duda sobre su continuidad? Bueno, no está disponible ni para mañana ni para Almería, tampoco creo yo. Aunque él es muy valiente y quiere, pero no. Está haciendo partes de entrenamiento, igual que marcado. Los dos hacen algo que hacen el resto de los compañeros, no hacen todo. Nos ayudan y poco a poco irán haciendo más cosas. Pero yo creo que todavía estos dos partidos que vienen ahora, en ninguno de los dos va a estar. Nosotros tenemos que sacar esto siendo un equipo y pensando en el equipo. No podemos sacar esto pensando en individualidades. Es imposible. Por muy buenos que sean esos individuos, ¿no? Entonces, el pensamiento mío es encajar lo mejor posible a todo el mundo. Y ahora, con este número de partidos, pues van a jugar más número de jugadores también. Porque al final la gente se sobrecarga, ¿no? Pero bueno, en un principio espero que todos estén disponibles para... Y en las mejores condiciones, claro, para poder jugar. Y nos despedimos con este puntazo espectacular del sevillano Paquito Navarro en los cuartos de final del World Paddle Tour de Madrid. Supone este punto y esta victoria por 6-4 y 6-0 su pase a las semifinales del torneo. El tiempo para este sábado se prevé un día con pocas nubes que durará desde la madrugada hasta mediodía. Y el panorama evolucionará hacia una mayor nubosidad sobre las 12 de la mañana, con un viento flojo con dirección este. Los termómetros reflejarán un aumento de la máxima con una sensación térmica máxima de 30 grados, mientras que la mínima variará ligeramente moviéndose sobre los 14 grados. El verano 2023 llega a su fin para dejar paso al otoño, estación en la que las horas de luz se van acortando más rápido y el frío suele volver a hacer acto de presencia. El otoño astronómico de 2023 en el hemisferio norte comenzará este sábado 23 de septiembre a las 8 y 50, es decir, a las 9 menos 10 de la mañana en la península ibérica. Y según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, durará aproximadamente 89 días y 21 horas y terminará el 22 de diciembre con el comienzo del invierno. Y con este cambio de estación nos vamos. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. ¡Gracias!